¿Qué salto pegó? ¿Qué salto? ¿Era un dorado? Este es raro Este es mi compañero Alejandro, mirá, compañero de pesca Mirá, mirá, mirá Se lo hizo saltar, mirá, mirá ¡Oh! Mirá él en la boquita, eh Muy bien Qué pescado, eh Ale, lo tuyo fue raro ¿Qué se te decía? ¿Qué se te decía?